¡Suscríbete al canal! Pues yo buscaré la forma de ser siempre diferente Pa' que no diga la gente, Yolandita se copió Ahora voy a buscar, a ver si la forma encuentro De poder entrar pa' afuera y poder salir pa' adentro Así se toca, si es que la rumba es sabrosa Así se toca, baila la, baila la, baila la rosa Así gozaba Chejito, así cantaba Chejito Así se toca Yo quiero que todos sepan, que aquí encanta Yolandita Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Es muy difícil bajar pa' arriba Y es más difícil subir pa' abajo Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Sentarse de pie o pararse sentao O estar derecho si es jorobao Hay que buscar la forma de ser siempre diferente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que le tocó a los orientales, guajiro Oriente, ay yo me voy a morir Oriente, caramba me voy a matar Oriente, si yo pudiera cantarte como deseo La tierra donde naceo, alcanzo la luz primera Hoy te ofrezco esta quimera, como una simple comedia Llegué a ti mi enciclopedia, por ser la madre completa Y la rey guerrero y poeta, como más se oye heredia Y yo me voy a morir Oriente, caramba me voy a matar Oriente Y yo que le daba todo a mi jefetito puente Y yo que le daba todo a mi jefetito puente Se me fue con la delfrente Y solita me dejó ¡Ya! ¡Ay, ay, ay, quito puente! ¡La bocó! Me botó, me botó ¡La bocó! ¡Ay, me lo mire, Ismael! ¡La bocó! Que a viento yo ¡La bocó! Y mi inspiración ¡La bocó! Me botó, me botó ¡La bocó! Y no tengo su amor ¡La bocó! ¡Ay, qué frío estoy yo! ¡La bocó! Y paseño también ¡La bocó! Es de mi inspiración ¡La bocó! La gigi llegó ¡La bocó! Que a viento, me botó ¡La bocó! Y no tengo su amor ¡La bocó! ¿Qué te pedí? Que no fuera leal Comprensión Que supieras que no hay En la vida otro amor Como mi amor Que no te vi Que pudieran tus manos poner Y aunque quise robarme La luz para ti No puse Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pide Lo que yo puedo darte No me importa Entregarme Pa' ti Sin condición ¡Ay, ay, ay! Pero ¿qué te pedí? Tú lo puedes Al mundo decir Que supieras Que no hay En la vida otro amor Como mi amor ¡Ay! Ay, 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 ay! De la puerta de la bomba ¡Ay, ay, ay! De la puerta de la bomba El cielo azul El verde mar Yo te daré amor cuando me digas sí La luz del sol Dame el farol Yo te daré amor cuando me digas sí Y un radio de la luna Entre mis manos aprisionaré Para ti lo imposible, lo indecible Eso haré el campo real El manantial Yo te daré amor cuando me digas sí Cuando me digas sí Chao